A mí me toca hablar en nombre de la aurora y me toca hablar como coordinador del libro. Cuando nos propusieron el libro que no habíamos visto, nosotros en un momento determinado nos planteamos un cambio en el diseño de la fundación. También entendíamos que la memoria histórica era una cuestión que correspondía realmente a otro tipo de fundaciones más que a la nuestra. Eso lo entendíamos todos, menos un compañero que se llama Eloy, pero bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y también entendíamos que una de las funciones de nuestra fundación era asumir costes de aquellos libros que realmente no pueden ser asumidos por editoriales porque las editoriales tienen como objetivo tener beneficios y nosotros no tenemos ese objetivo. Con no perder ya estamos contentos. Y por tanto nos planteamos sacar este libro. El libro ha tenido un desarrollo muy farragoso que yo como coordinador en algún momento determinado me llevó a la desesperación porque se iban entregando distintos trozos en vez de darnoslo todo entero con distintos tipos de traducciones y lo cual complicaba la maquetación. A la hora de la verdad, además hubo un debate que yo creo que es clásico sobre cómo las traducciones, nosotros entendíamos, cuando nos referimos a nosotros eran la gente nuestra que seguía el modelo de traducción de la Universidad Complutense, entendíamos que las traducciones se tenían que realizar de una forma y los compañeros que nos pasaban las partes del libro entendían que se debían nacer de otra forma. Sacamos la conclusión de que si los padres habían sido tozudos, los hijos de los libertarios exiliados no les iban a la faga desde luego, pero bueno, al final el libro ha salido a la luz con un coste importante pero que teníamos que asumir ya desde el principio y creemos que es un libro que es necesario. Bueno, lo comentarán más Alejandro o Paco que yo para no contarlo, aunque yo me lo he leído tres veces, pero sí creemos que es un libro necesario y creemos que solo una fundación como la nuestra o otras similares podría asumir este proyecto. No estuvimos solos en el proyecto porque desde el principio los compañeros de la Fundación Anselmo Lorenzo nos echaron una mano. La compañera Sonia Turón tradujo del catalán al castellano la historia de Peñalver, en mi humilde opinión una buena traducción, y después más de una vez la portada, por ejemplo, del libro ha sido aportada por el compañero Juan de la Fal de los archivos, o sea que nos han estado echando una mano de forma desinteresada. Después de lo que me ha costado el libro, ¿qué voy a decir yo? Que es un buen libro, poco más se puede decir, pero ya para contarlo pues están los compañeros. Y sin más le doy la palabra al compañero de la Fundación Anselmo Lorenzo. Buenas tardes, pues para la Fundación Anselmo Lorenzo es un placer haber colaborado en este libro. Cuando hay otra fundación, en este caso la Fundación Oro Intermitente, con la cual tenemos una estrecha colaboración desde hace mucho tiempo, y ellos asumieron la determinación de publicarlo y que solicitaban una colaboración, pues bueno, fue rápidamente aceptada esa oferta. Sonia Turón, que es la presidenta de la Fundación, se ofreció a hacer la parte de traducción y el resto de personas que participamos de forma habitual en la Fundación, varios de ellos hicieron algunos aspectos de esta publicación. Ya ha preguntado Pepe un poco pues todo el proceso que ha habido para llegar a la publicación, y nada, pues una satisfacción que ya lo tengamos en nuestras manos y que se pueda leer por aquellas personas que lo deseen. Hola, buenas tardes. La historia de este libro que ha contado Pepe es muy interesante, porque este libro tiene un antecedente que se llama Los hijos de la noche, recuerdos de la guerra de España. Fue publicado en la primera década de este siglo, tuvo una cierta repercusión porque publicó Pepitar de Calabaza, una editorial que todos conocéis que tiene un impacto importante. Y ahora como cuatro o cinco años, con Tomás Ibáñez, hablamos la posibilidad de editar el libro que lleva este título que a mucha gente no sabrá de qué va, A Zaragoza del Charco, pues es una chanza aragonesa, la chanza en la cual un campesino que va a Zaragoza se cuenta a un cura por el camino y le pregunta al cura, ¿usted a dónde va? Dice, a Zaragoza. Y le dice al cura, ¿será si Dios quiere? Dice, poco menos el otro, y a mí me importa tres cojones lo que opine Dios. Entonces aparece Dios y dice, por haber solto esta barra basada, te convierto en una rana. Y lo meten ahí en una charca y está durante dos años y parece ser que Dios se agota y la primera rana vuelve otra vez al campesino. Y entonces el campesino va otra vez a Zaragoza y en el camino se vuelve a encontrar al mismo cura. Y le pregunta al cura, ¿y usted a dónde va? Dice, ¿a Zaragoza o al charco? Esa es la anécdota de esto. Pero bueno, anécdotas de estas dentro de la rumorología baturra hay muchas más. Hay una que antes comentaba, que en Zaragoza es muy famosa, es un campesino que va con la burra y viene el tren, el tren de historia de los años 20. Y el campesino le dice al magrista, chufla, chufla, porque si no te apartas tú. O sea, que es un morbaturro, que no sé si es negro o lo que sea. Bueno, entonces ese es el título, la razón del título. Y ha sido una colección de historias personales que ha elaborado un grupo que se llaman los jimenólogos. Son mayoritariamente franceses, muchos de ellos hijos de exiliados españoles, pues que les gusta la historia. No sé si ayer en El País visteis un artículo que titulaba La miliciana que tiene nombre. Que es una fotografía de estas icónicas de una miliciana de la Centefay, que se llamaba Ana Garbín Alonso, y que fue fotografiada por un fotógrafo conocido de la época, que se llama Antoni Campaña. Entonces, la historia fue muy simple. En una exposición de fotografías de este hombre, que se produce en Montpellier, van los nietos de Ana y dicen, ahí va, pero si ahí está la abuela. Entonces, yo creo que este libro se subsume en ese intento de conexión de nietos con los abuelos. Nietos que están recuperando el pasado libertario de sus abuelos, que ellos en principio no eran libertarios, pero que se han encontrado con la necesidad de recuperar esa memoria. El libro, en mi opinión, tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera, que es la narración de las vidas de cuatro militantes libertarios de base. Es decir, aquí no tenemos ni a Durruti, ni a Francisco Ascaso, ni a Ramón Azín, ni gente por el estilo. Son Florentino Galván, que fue un miembro del Consejo de Aragón, miembro de un consejo que, como sabéis, fue una creación libertaria, pero intentando agrupar a las diferentes fuerzas republicanas para gestionar, entre otras cosas, aspectos relacionados con las colectividades, pero también con la cultura y la educación. Nacido en Huelva, pero criado en Zaragoza. Segundo es Emilio Marco, natural de Falset, que, sobre todo, enfoca de una manera muy interesante el tema de milicianos y milicianas, el tema de la mujer. Es curioso que en el libro no interviene ninguna mujer como historia, aunque Mirtil Penalvo, que tenía que haber estado aquí, pero que no ha podido venir en el último momento, es la mujer que ha coordinado en buena parte la edición de este libro. Luego aparece un personaje que a mí me parece lo más excitante del libro, que es Juan Peñalver. Juan Peñalver era catalán, del Valls y Obregat, y su hijo Helios lo que hace es una narración no solamente de la intervención de Juan Peñalver en el frente de Aragón, sino lo que me parece más interesante es una narración del exilio. Y hay un apartado que me parece que es espectacular, que es el que tiene que ver con toda la historia de Granado y Delgado. Esa forma parte de la dura memoria democrática que el PSOE en su momento no ha querido recuperar y que a través de un grupo que se creó en los años 90 que coordinaban Octavio Alverola y Rafael Cid intentó presionar para que le reconociera como represaliados del franquismo. No se consiguió. Y finalmente hay un cuarto miembro que es Isidoro Benet que formaba parte del grupo internacional de la columna Durruti. También es una historia francamente interesante pero si yo tengo que expresar mi preferencia me lo inclino por Juan Peñalver cuya vida es realmente excitante sobre todo como decía del militante libertario que tiene que exiliarse a Francia y en Francia lleva a cabo una actividad muy importante vinculado al grupo de juventudes libertarias apoyando en la zona de Grenoble y también a defensa interior. Son historias que yo creo que son muy poco conocidas en España y que este libro tiene la virtud de recuperarlas. Esa es la parte si queréis memorialística pero hay una segunda parte que a mí personalmente y lo comentábamos antes me ha parecido no es que es obre pero que podría tener otro enfoque más concreto que son lo que llaman dos crónicas jimenológicas. En la primera se trata de ofrecer una visión general de las condiciones para el proyecto comunista libertario en Aragón con una atención especial al tema de las colectividades sobre lo cual hay escrito aunque algunos historiadores dicen que la historia no es definitiva pienso que buena parte de la experiencia de las colectividades pues está muy bien estudiada y desde luego entre otros el trabajo del compañero que va a hablar a continuación sobre el libro es importantísimo es un libro que para mí me parece no solamente a efectos editoriales sino digamos de contenido y presentaciones maravilloso que es el libro de Alejandro Díez dos volúmenes editado por Prensas Universitaria de Zaragoza y la UNED el título en principio es un poco así académico pero lo importante es el contenido el título es Orígenes del Cambio Regional y el Turno del Pueblo pero lo más bonito son el primer volumen que se titula Confederados y el segundo que se conoce como Solidarios es un libro absolutamente recomendable porque realmente pinta el movimiento libertario en Aragón y el periodo concretamente de la guerra de una manera esplendorosa y que es digamos el contrapunto a otros dos libros que podrían ser canónicos uno es Julián Casanova conocido historiador pero que de vez en cuando no digo yo metal gamba cuando se celebró el centenario de la CNT que se hizo el palacio de Zaragoza la entrada en la exposición eran disparos el asesinato de Canalejas entonces tú entrabas en el palacio en el que estaba la exposición lo primero que veías era veías un coche y unos disparos y por otra parte hay un historiador inglés que ha vivido una época en Zaragoza que Alejandro conoce que es Graham Kelsey cuyo libro Anarcosindicalismo y Estado en Aragón del año 1994 fue digamos de las primeras aproximaciones entre académicas y militantes al tema del anarcosindicalismo en Aragón y el periodo de la guerra hay otro tema que me parece que es importante dentro de las crónicas estas gimenológicas es que en el concepto del comunismo libertario se discuten temas que en el caso de Aragón eran fundamentales que es la cuestión agraria y el sindicalismo Aragón tenía una base fundamentalmente agraria Zaragoza disponía de poco tejido industrial y buena parte de la base agraria era afiliada a la UGT sobre todo la zona de cinco villas que está en la parte norte de Aragón lindando con Navarra tenía también un potente movimiento minero en las minas de carbón de utrillas de Ariño de Andorra etcétera y luego tenía una gran cantidad de trabajadores agrarios que como decía en buena parte estaban afiliados a la UGT claro y uno se explica de dónde surgen las colectividades pues las colectividades surgen fundamentalmente de gente que tiene que huir de Zaragoza grupos que estaban en núcleos urbanos muy centralizados como podían ser Fraga Monzón como podían ser Tamarite en la provincia de Gosca y en la provincia de Teruel pues todo lo que se conoce como el Bajo Aragón con Alcañiz como centro de referencia en esta primera parte de las crónicas gimenológicas se ponen ejemplos concretos de puesta en marcha de colectividades fundamentalmente de la parte sur del Ebro y se señalan las colectividades en Letux en Muñesa en Azuara en Nécera en Ayosa en Utrillas y Favara y se explica un poquitito como surgía la comunidad a través de una asamblea del pueblo en la cual decidían vamos a poner en común todo lo que tenemos todo lo que tenemos significa no solamente las tierras que hay que cultivar que tenemos que quitar a los patronos sino también el instrumental y la distribución y la abolición del dinero esta experiencia de las colectividades es una experiencia que dura relativamente poco tiempo dado que en la primavera del año 1937 se produce un ataque brutal a las comunidades que es consecuencia de tres componentes una primera componente el querer acabar con el Consejo de Aragón en el cual fluye por una parte el gobierno de la República que utiliza al ejército popular fundamentalmente a las brigadas de Lister para acabar con la experiencia colectivista en segundo lugar el propio gobierno de la Generalitat Catalana el gobierno de la Generalitat Catalana tiene un ejército popular de Cataluña que tiene entre otros objetivos evitar que a Aragón se les vaya de la mano y de hecho el frente de Aragón que es un frente que se estabiliza de una manera relativamente notable en octubre de 1936 tiene como tres grandes bloques lo que se llama la parte sur del Ebro en el cual la presencia libertaria es fundamental con la columna Ortiz la parte central que tiene como sede fundamentalmente Caspe y posteriormente esa llena que es donde se encuentra la columna Durruti y luego la parte norte que está bajo la influencia prioritaria del PESUC y del PON con la llamada columna José del Barrio en el libro se comentan historias increíbles de esa ten con ten permanente que tenían las columnas confederales no solamente con la gente del PESUC sino también con lo que llamaríamos entre comillas la dirección cenetista en Cataluña se producen realmente situaciones de gran violencia y cuando llega el momento de la militarización es cuando realmente estalla el conflicto de una manera importante habiendo centurias libertarias que deciden no aceptar la militarización y volver a Barrio yo creo que esa historia del ataque contra las colectividades es uno de los aspectos más oscuros y más negros de la intervención del gobierno republicano y del partido comunista la segunda crónica gimenológica tiene unos elementos que yo creo que son bastante interesantes y novedosos en una época que estamos hablando de fake news y similares lleva por título algunas aproximaciones a la cuestión de la violencia revolucionaria más concretamente hacia una historia basura específicamente antilibertaria promovida desde foros diversos foros diversos que van desde académicos bien establecidos grupos periodísticos la derecha convencional pero mucha más gente y creo que ahí hay como bastantes elementos que a lo mejor podríamos discutir y que Alejandro podía enfatizar un poquito mal son los llamados pánicos morales oscestados en Cataluña en los años 30 y sobre todo el papel de la prensa y un periódico en especial que era la vanguardia independientemente de otros periódicos vinculados a Esquerra República o sea algún aspecto tiene que ver con las víctimas de la represión en el cual en el libro se dice que menos lobos porque realmente ha sido uno de los elementos fundamentales y todavía lo vivimos acerca del papel del movimiento libertario en Sacas y demás en el libro pone claro el papel del PESUC en esa política de por una parte acabar con libertarios físicamente pero por otra parte llevar a cabo unas racias de represión importantes sin duda el aliento revolucionario que tiene lugar en Barcelona en julio del 36 y sí que resume una marea maravillosa Hans Magnus Enzesberger en el corto verano de la anarquía es realmente una narración fiel de lo que significaba ese nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones que definía Durruti pero era una normalización que se titula en el libro multifacética en el cual juegan un papel importante las milicias antifascistas al frente de las cuales se encuentran entre otros destacados dirigentes anarcosindicalistas y anarquistas como podría ser el propio Diego Abad de Santillán y finalmente un punto que yo no había leído o había leído muy poquito es el tema de la violencia en el campo aragonés es un tema en el cual los historiadores se han centrado fundamentalmente en cómo se acabó con las colectividades pero en la represión que hubo al movimiento libertario en aquellos momentos creo que se incorporan también testimonios de la crueldad de aquellos momentos a través de dos figuras un periodista astriaco que se llama Franz Borgenau que tiene un libro muy interesante se llama El Reñidero Español si no recuerdo mal pero sobre todo un personaje femenino apasionante que es Simone Weil Simone Weil era una mujer que llevaba una carrera académica increíble en Francia dejó la carrera académica y se puso a trabajar en la Renault y posteriormente vino a España se enrolló en la columna de Ruti y en un momento determinado pues tuvo un accidente vamos a decir de tráfico estaban preparando en la cocina la comida y se cayó una perola y se le produjeron unas quemaduras y entonces tuvo que volver a Francia para recuperarse Simone Weil murió en un campo de concentración alemán un hermano suyo a nivel curioso es célebre y matemático el libro tiene una amplia bibliografía nueve páginas aproximadamente y un interesante índice onomástico que contribuye a centrar los personajes esto es el libro pero yo quería hacer ahora unas pequeñas reflexiones muy breves en torno a lo que para mí significa este libro este libro es una historia desde abajo es la historia de gentes que fueron protagonistas pero que no tuvieron esa repercusión mediática y ese liderazgo que en muchos casos ha estado vinculada a la historia libertaria conocemos esos grandes personajes con Durruti como foco central pero sabemos pocos de aquellas personas que estuvieron al pie del cañón en los frentes por una parte Borlín también estuvo al frente pero que fueron capaces de hacer un nuevo mundo en una zona como es el Aragón rural que era realmente una tarea de titanes el libro está específicamente centrado en Aragón aunque buena parte de los protagonistas no son aragoneses fueron las personas que de una manera espontánea se juntaron en las milicias e intentaron llegar cuanto antes a Zaragoza el libro se refleja muy bien también los conflictos que hubo en la CNT de Zaragoza fundamentalmente y el Comité Regional de Aragón con respecto al alzamiento fascista del 18 de julio en el cual por una parte un sector fue absolutamente engañado era un sector de la CNT que pertenecía a la masonería Miguel Chueca concretamente que se creyó las palabras del capitán general de Aragón y el amigo Cabanellas que también era mason diciendo que no se preocupara que no iba a pasar nada y cuando intentaron conseguir armas se encontraron con que estaban cerrados la historia que antes os comentaba de los hijos de la noche trata entre otras historias de como libertarios y celestistas zaragozanos consiguieron salir de la ciudad para irse a las milicias con alto coste de vida y gracias a la intervención del personaje femenino encantador que hay en el libro que es Petra Gracia Mayor Petra Gracia es la madre de Tomás Ibáñez una mujer esplendorosa que en un momento determinado decidió irse de Zaragoza en los años 40 y refugiarse en Toulouse donde prácticamente pasó toda su vida hasta que dio un salto a París otra cosa que me parece importante que aparece en el libro no muy muy explícita pero un poquito difuminada quizá son reivindicar a aragoneses Joaquín Ascaso hermano de Francisco Joaquín Ascaso Udría natural de Almudébar y que fue el presidente del consejo de Aragón al cual la leyenda negra del PC y republicana adjudica el haberse llevado dineros y joyas como una manera de denigrarlo cosa que fue absolutamente falsa por otra parte los hermanos Félix y Francisco Carrasquer que también jugaron un papel importante Félix como uno de los patrocinadores de la escuela de militantes de Monzón y Francisco Carrasquer que estuvo enrolado en varias centurias y que llevaron una historia absolutamente diferente Félix ciego vio a Francia volvió a España fue detenido como miembro de un comité el secretario de un comité nacional de CNT y que se recuperó digamos en los años 70 y Francisco Carrasquer una persona entrañable que acabó su vida como catedrático de literatura española en la Universidad de Leiden que ha sido reconocido con el premio de las letras aragonesas en este siglo un personaje también fantástico y sobrevuela en todo momento la figura de Ramón Macín un personaje increíble del cual pues buena parte digamos de la ciudadanía española tiene puta idea quién era y que fue recuperado no sé si lo veríais en una preciosa película de dibujos animados sobre Luis Buñuel Las Tortugas en la cual se comenta la famosa anécdota de que Tierra sin Pan fue una película rodada por Buñuel gracias al patrocinio de Ramón Macín que se vio agraciado con la lotería de Navidad y le regaló el dinero a Luis Buñuel para que pudiera rodar la película Ramón Macín es un referente en Aragón importante fue fusilado a los pocos días de iniciarse la subvención fascista fusilaron a él y a su mujer y es un ejemplo de que esa represión no puede ser olvidada creo que este libro ya para concluir aporta una historia importante es que la historia no es definitiva aprendemos cosas a través de documentación y de testimonios y de acuerdo creo como colofón que este libro aporta un elemento central en el sentido de un famoso libro de Fraser en los años 70 recórdalo tú y recórdalo a los otros es el mecanismo que tenemos para tener una historia vida viva y olvidar la historia que nos quieren imponer desde arriba y que tenemos que desarrollar desde abajo muchas gracias bueno pues buenas tardes y en fin gracias por por venir y por interesados por este libro que yo creo que cumple una un papel realmente interesante soy de la opinión de que tendrían que editarse más libros de este tipo en el que se se entreveren o se o se o se tejan se en fin se se entremezclen las historias de vida con los con los relatos historiográficos y con la documentación disponible o más más importante que se ha manejado para para evocar los los momentos más o menos históricos y en este caso los momentos de la guerra civil un tema que efectivamente a nuestra generación hablo de la generación de Paco Paco Marcellán y la mía pero también algunos más que aquí estáis a nuestra generación en cierta medida se nos negó se nos negó por la vía del silencio y se siguió negando después a la generación siguiente también y a la otra de tal manera que llegaron los digamos los nietos bisnietos y demás de las personas que vivieron en carne propia la guerra y tuvieron que echar sobre sus espaldas la tarea de recuperar esa historia y también en cierta medida y más y más importante aún para ellos recuperar las perspectivas vitales la historia la historia existencial de sus familias y de sus seres cercanos que nunca sabían dónde había desaparecido y lo tomaron como una cuestión vital y al mismo tiempo social del conjunto de la sociedad española una cuestión que quedaba por dilucidar etcétera y así nació el tema de la memoria histórica y de la recuperación de las señas de identidad social de las personas que fueron hechas desaparecer algunas fueron en fin fueron perecieron en los distintos acontecimientos de la guerra y luego fueron nuevamente silenciadas por los que tendrían que haber divulgado algo de sus perspectivas vitales y demás de tal manera que llegamos una generación de historiadores o de académicos que en los años 70 nos encontramos con un inmenso vacío y una y una tarea que nos parecía en algunos casos inabarcable y además nos tuvimos que enfrentar a un a un cerrazón de los archivos que parecía una cosa imposible de despejar todavía me acuerdo casi de entrar en el archivo en el servicio histórico militar de la calle mártires de Alcalá ahora ya afortunadamente en otro sitio en Ávila y casi saludar militarmente al capitán Carvajo que era el que tenía la custodia de esos papeles y sin embargo otros historiadores que estaban haciendo o intentando recuperar esa historia pues tuvieron más fortuna por ejemplo Julián Casanova que hizo la mili en el servicio histórico militar y campó a sus anchas por los legajos los archivos los papeles sin tener que pedir permiso ninguno al capitán Carvajo porque prácticamente hacía las guardias las guardias en el en el servicio histórico militar por la noche o por la tarde y llenaba horas y horas y horas consultando consultando esos papeles mientras que otros tuvimos que esperar bastantes años hasta que nos dieron la entrada en semejante santa santorum del franquismo y de los papeles de Franco pero claro Franco dejó muchas cosas atadas todos lo sabemos y han llegado hasta nuestros días esas cosas atadas en la justicia esas cosas atadas en la judicatura en la policía en las digamos en los sostene en la iglesia también en los sostenes del régimen que hicieron que el franquismo se prolongara de una manera irremediable durante 30 o 40 años más después de morir él así es que durante largos años pues los cancerveros de los papeles pues se consideraron simplemente simplemente peones de esa de esas instrucciones que habían recibido de sus jefes en la época de Franco bien pero esta historia viene a colación de que efectivamente se echa de menos el que las generaciones jóvenes encuentren algún elemento de curiosidad en estas historias perdidas y recuperadas a veces entrecortadamente y tengan ocasión de poder tener contacto con esas historias de vida que no tuvieron ocasión de tener ese contacto nosotros mismos cuando estábamos preparando los trabajos académicos pues en Zaragoza que ha comentado Paco pues nos encontramos que vivían ya pocas personas y algunas no llegábamos a ellas afortunadamente algunas sí que sí que se llegó o llegaron a ellas como por ejemplo Petra Gracia la madre de Tomás Ibáñez o otros incluso otros personajes o personas muy destacadas de la experiencia aragonesa como Fernando San Clemente que fue uno de los directores de la consejería de economía del consejo de Aragón y que murió muy pronto y otros que también murieron por aquellos años por aquellos años setenta curiosamente estábamos llegando a personas de segunda tercera línea y sin embargo algunos algunas personas en Barcelona estaban llegando a personas de primera línea como Antonio Ortiz que vivió en Barcelona su época final en una residencia de ancianos y allí la entrevistaron y allí prepararon entrevistas que luego salieron en la revista Triunfo etcétera y contaron cosas recuerdos que de esa manera permitían mal que mal pero cubrir algunos vacíos de lo que no decía la documentación etcétera me refiero a este personaje Antonio Ortiz porque es una de las figuras de las que este libro trata y trata bastante bien el tema de los jefes de columna de las personas que tuvieron sobre sus hombros responsabilidades muy altas y que en un momento determinado se encontraron atrapados en las redes burocráticas y en las redes de las jefaturas militares y no pudieron llevar a cabo adelante proyectos extraordinarios como los de algunas figuras que aquí se relatan como por ejemplo los de los guerrilleros y el establecimiento de posibilidades de redes de guerrilla que podían haber entrado y podían haber tomado comarcas del Aragón occidental bastante antes de que los ejércitos o las milicias hubieran tomado el asalto las tres capitales y esas historias de los guerrilleros en territorio dominado por los franquistas pues son historias relativamente interesantes porque demuestran que efectivamente en el en Aragón y en otras y en otras partes del territorio republicano pues bullía bullían muchas iniciativas que desgraciadamente no tuvieron no tuvieron el cauce que tenían que haber tenido porque las jefaturas de los partidos políticos y sobre todo las redes más o menos de las instancias del Estado pues lo impidieron en un momento determinado lo obstruyeron o lo castigaron y lo persiguieron sistemáticamente y eso es una de las de las asignaturas que efectivamente de las asignaturas y de las lecciones pendientes que todavía compilaciones como esta pueden contribuir a despejar y eso siempre es muy interesante yo soy partidario de que este tipo de compilaciones se hiciese incluso de una manera todavía más asequible dividiéndolo en pequeños cuadernos que fueran manejables para gente joven y que y poderles introducir en estas temáticas sin necesidad de recurrir al cuaderno gráfico a la novela gráfica que es básicamente lo que ahora se vende más como libro pero que en realidad es intentar meterse en una disposición de la mente de estos chicos jóvenes que están más preparadas para las novelas gráficas o para los relatos digamos ilustrados más que para en fin los relatos los relatos de texto de memorias o de o de situaciones de descripción puramente con textos que prácticamente lo evitan lo evitan porque hay una tendencia casi absoluta y eso es una falla entre generaciones que no va a ser difícil rellenar los las separaciones entre generaciones ahora mismo son separaciones no tanto digitales son separaciones casi de cultura de cultura completa es decir que ahora mismo todo lo que llegue por vía textual es inevitablemente rechazado por las jóvenes generaciones y claro la manera de acercarse o de poner a disposición de esas personas estas temáticas pues claro lo más recurrido es la novela gráfica que al fin y al cabo da otro aire y da otro recorrido otro recorrido a todos estos datos lo que pasa es que la novela gráfica tiene también sus claves y tiene sus y tiene sus condicionantes que es básicamente los de la historieta los del lo del cómics etcétera mientras que la historia hecha con textos ya sea textos historiográficos ya sean memorias ya sean monografías pues es una historia que tiene también sus sus condicionantes hay que hay que aprender a leerlo y sobre todo hay que digamos introducirse en una en una lectura crítica en una mentalidad crítica que es justo la que ahora no tienen ni piensan tener los chicos jóvenes porque les da igual el relato A el relato B o el relato C están metidos prácticamente en algo que en nuestra generación no existía que es el relativismo histórico esto es lo que ha traído la historia postmoderna la historia postmoderna que es la historia de la historia relativista es decir que la historia que que prácticamente está prendida al escepticismo al escepticismo sobre el relato y ese es un ese es un barranco que nos separa de estas generaciones jóvenes que ellos piensan que prácticamente todo es todo puede ser montado como un relato y por lo tanto no tiene valor es prácticamente sometido al relativismo al relativismo de la verdad y por lo tanto la verdad en sí no les interesa o en todo caso la verdad digamos o el o la realidad crítica analizada críticamente tampoco les interesa mucho porque en realidad forman parte su mentalidad forma parte de una cultura visual pero también circunstancial y escéptica desde el punto de vista histórico que relativiza mucho las las continuidades los conocimientos y los el mantenimiento de los datos independientemente de las opiniones y de los enfoques o los criterios que se tenga para conocer esos datos así es que tenemos un problema tenemos un muy grande problema los que pertenecemos ya a nuestra generación y ese problema está no está tanto en la comunicación sino en la posibilidad de trasladar por vías de este tipo por vías digamos convencionales los conocimientos las las acumulaciones de datos que paciente o relativamente rápido hemos acumulado y no sabemos en cierta medida cómo podemos traspasar o cómo llegará a traspasarse ese tipo de bagaje de bagaje por un lado histórico por otro lado memorialístico por otro lado de historias vitales historias existenciales y ese es un gran problema ese es un gran problema y es básicamente un problema con el que tendremos que lidiar desde distintos puntos de vista y en todo caso tendremos que conseguir algún tipo de canal que pueda más o menos ser compartido por varias generaciones y que podamos más o menos hacer visible y apetecible para estos chicos jóvenes que están metidos en esta en esta moda en esta moda postmoderna de que todo el relato es simplemente un relato de oye cuéntame o déjame de contar o de la historia esta de que lo importante es más o menos lo que puede más o menos alguna persona tener como propio y poder digamos de alguna manera hacérselo apetecible a otra pero claro ahí siempre hay el problema de que los científicos los científicos sociales y los historiadores como tales pues trabajamos con datos que no siempre son transmisibles por vías por otras vías que no sean las de la vía convencional de las narraciones de las descripciones y los análisis de los de los acercamientos más o menos eruditos o convencionales a ese tipo de de datos porque esos han salido de documentos que a su vez tienen otra convencionalidad que hay que traspasar y que hay que trasladar son varios rubicones o varios digamos varias separaciones que tenemos que lidiar con ellas y aún más la generación siguiente que viene o que está trabajando ahora en el ámbito histórico y todavía más la que está iniciándose en estos momentos pero bueno dejando al margen estas cuestiones creo que de todas las maneras los libros están ahí y no tienen prisa a diferencia de de los digamos de los documentales de las visiones evanescentes o rápidas o en todo caso transitorias de la cultura digital los libros en realidad no tienen prisa están ahí físicamente en un momento o en otro serán abordados porque lo serán lo que pasa es que quizá se han abordado en un momento relativamente distinto y a veces no muy aprovechable pero seguimos siendo optimistas en ese sentido siempre hemos pensado en ese asioma de Steiner que decía exactamente eso que los libros no tienen prisa los que tenemos prisa somos las personas porque vamos cumpliendo años y vamos dejando atrás experiencias y vamos desconectando y en algunos casos perdiendo oportunidades para conectar con otras personas de generaciones que vienen detrás los hombres sí que tenemos prisa pero los libros no lo tienen dejando al margen esta cuestión de transmisión y de comunicación pero que creo que es muy clave ahora mismo para poder ilusionar o en todo caso hacer sugerentes estas temáticas para gente más más joven pues están las cuestiones inherentes o internas de este libro que son varias y algunas interesantísimas primero ya lo ha dicho Paco está la disposición del libro en torno a varias historias de vida algunas menos interesantes o menos atractivas que otras desde luego coincido que hay historias de vida enormemente interesantes como la de la de Juan Peña Albert pero también las mujeres y es que verdaderamente nos trae este libro nos trae una una vertiente un ámbito que nosotros por vivir siempre en España y no haber conectado con esa otra parte de la emigración del exilio nos perdimos que es verdaderamente la transmisión generacional en el exilio cómo se produjo qué pautas siguió qué elementos quedaron en la configuración mental de los exiliados fuera de España tenemos aquí o hemos tenido algunas oportunidades de contactar con testimonios y con protagonistas de digamos que se quedaron aquí o que volvieron muy pronto a España pero no tuvimos oportunidad de contactar con personas que vivían más allá de nuestras fronteras y ese es el acierto del subtítulo el acierto del subtítulo es exactamente eso que es efectivamente es un libro que recorre las historias de protagonistas libertarios entre 1936 y 1938 del exilio del exilio de los protagonistas que se exiliaron y eso es interesantísimo porque el libro está construido sobre las transmisiones generacionales de los protagonistas a los que recogieron ese bagaje y lo han vertido o lo han o lo han depositado ahora a disposición nuestra en estas historias de vida las historias de vida tienen algunos inconvenientes pero tienen un enorme atractivo que es naturalmente los relatos en primera persona son los hechos vistos desde cerca a veces desde muy cerca ahí los comentarios por ejemplo del chico de este Isidoro Benet de la de la sección internacional de la columna de Urruti que fue trasladado con Urruti o mejor dicho que su unidad fue enviada a Madrid o aquí a Madrid y a con Urruti con el propio Urruti que seguía en coches muy cerca del coche que siguió Urruti y que en fin que comprobó los movimientos que hizo en aquellos días de Urruti y su carácter digamos personal tan extraordinario de relación personal que tenía tan extraordinario con las personas con las que discutía convivía etcétera porque era un hombre de una gran capacidad de relación directa y de tú a tú es decir no andaba con digamos con cuestiones o con cortesías o etcétera decía las cosas tal como las las veía y además se lo decía a casi todos y se lo dijo a este chico también a este chico que era un chico entonces bastante joven estas historias de vida además son interesantes porque eran chicos con 16 18 años que se montaron en un camión como por ejemplo Emilio Rico es la historia de un chico que se va y se monta en un camión el de Falset que se monta en un camión y llega y llega al frente pues como casi por chiripa porque pasaba por allí un camión y tuvo oportunidad de subirse y montarse o la de o la de este Isidro Isidro Benet el Cuatro Pelas como la llamaban porque compró una bicicleta una bicicleta a plazo es el pobre pero no tan pobre porque hizo confraternizó y hizo piña con un grupo ciclista un grupo ciclista de las Corts de Barcelona que además le sirvieron mucho para después salvarles la vida es decir mira tú por donde las peñas a veces y esto es lo que no se dice las peñas a veces son salvadoras y no son y no son peñas familiares no son digamos piña de gente que tiene parentesco sino son chicos que por lo que sea sintonizan él habla del fresco del fresquet y del otro que otro de esta peña deportiva de ciclista y se les ve perfectamente digamos compaginados en unas experiencias vitales límite es decir hubo un momento en el que en el que los soldados franquistas les podían haber apiolado si no hubieran colaborado y si en un momento determinado no hubieran tenido una rapidez de pensamiento de pensamiento y de decisión y esto es lo que le llamó la atención a Durruti dijo estos chicos estos chicos vamos a mandarles a tal sitio van a hacer esta misión porque piensan rápido y actúan todavía más rápido y les mandó a Zaragoza para que liberaran un amigo italiano que estaba en Zaragoza y que no podía salir como tantos otros que salieron casi de digamos de carambola de Zaragoza salieron porque conocían los caminos los senderos pero este chico Isidro Isidro Bene con otro de los amigos estos con el fresco o fresquet pues les pusieron delante les dijo Durruti que efectivamente iban a ir a Zaragoza porque por eso porque tenían condiciones que él valoraba mucho que pensaban rápido y actuaban todavía más rápido pero les puso delante un pastor un pastor que conocía a las mil maravillas el territorio y las inmediaciones de Zaragoza todos los páramos y la y la seguida de las sendas hasta entrar en la ciudad y este hombre que él lo valoró extraordinariamente demuestra la inteligencia que tenía pues efectivamente sirvió para que no terminaran en una en una cuneta o en un pelotón de fusilamiento pero le sirvió también su propia inteligencia natural y también en cierta medida la disposición de el evadido de este italiano Carlo Conti para ir a la columna de Ruti que no siempre no siempre era así yo estuve examinando la documentación franquista en ese servicio histórico militar que Franco que los franquistas y estos cancerveros más franquistas que Franco custodiaban casi con si no con pistola pues casi y esa documentación era extraordinariamente lúcida porque los jefes los jefes franquistas los 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 mandos estaban convencidos de que en un momento determinado estas infiltraciones desde el territorio republicano podían ser letales letales porque no solamente iban a llevar o sea iban a rescatar personas clave de de las de los comités y de los y de la estructura de los sindicatos sino que en un momento determinado podían demostrar la fragilidad y también la posibilidad de que las poblaciones todavía no suficientemente amedrentadas pues colaborasen y en un momento determinado Zaragoza fuera un portillo un portillo entero por el que entraran por el que entraran las las milicias y eso lo temían como vamos lo temían como como el mal el mal casi cerebral yo creo que debían de soñar por la noche e hicieron documentos en los cuales demostraban o mejor dicho dejaron ver que efectivamente estaban a disposición que habían tenido éxito estos estos malditos milicianos que habían tenido éxito para llegar a Zaragoza desenvolverse allí no ser detectados como este chico como este Isidoro Benet y pasar desapercibidos casi como soldados como soldados franquistas que en algún momento determinado lo fueron es decir se camuflaron y respondieron como un soldado franquista esto es esto es verdaderamente maravilloso de esta gente joven que puede improvisar y esto es lo que atrajo la atención de Durruti y verdaderamente por eso les encomendó una misión tan digamos tan peligrosa podían haber perdido la vida en cualquiera de las esquinas en las que hubiesen dado un paso en falso o no se hubiesen comportado como un soldado un soldado franquista porque les en fin les pidieron información les tantearon y ellos salieron relativamente airosos no salieron mal en definitiva estas historias son las que permiten ver que había un cierto número de circunstancias incontrolables en ese tipo de digamos de guerra de guerra a muerte entre unos jefes militares que sabían lo que se jugaban y unas milicias que también sabían en un momento determinado lo que podían conseguir pero esto lo transmiten lo transmiten historias de vida como esta de este hombre como Isidoro Isidoro Benet y hay otras cosas también interesantes que en fin que estas historias de vida pues relatan es el famoso episodio de de los de las huidas de algunos mandos por el Pirineo de algunos no de algunos mandos de dos mandos muy destacados Antonio Ortiz y Joaquín Ascaso con diez más es decir que no fueron solos diez más que pertenecían a la a la división 24 que es una división que fue situada en el Pirineo muy cerca de Andorra y por Andorra pasaron y consiguieron después de muchas peripecias y después de varias cárceles consiguieron sobrevivir en el territorio francés estas historias contadas así pues y luego digamos añadidas añadidos a cotejos documentales que lo hay y por eso es interesante estos episodios pues en fin ponen delante la idea y desmontan también algunas leyendas que digamos que fabricaron las 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 oficinas de propaganda tanto republicanas como comunistas sobre el comportamiento de los libertarios tanto en las milicias como en las instituciones políticas y sociales y una de ellas una de estas leyendas fue el famoso tesoro que estos libertarios se habrían pasado al otro al otro lado de la frontera y teniendo éxito como tuvieron pues podían haber sido no solamente digamos recuperar y hacerse irrecuperable esos tesoros que el comité nacional de la CNT ansiaba por lo visto debía debía de atribuirle es decir fueron tan crédulos que se creyeron una historia montada por los comunistas y por los republicanos y fueron tan crédulos que dieron órdenes para que los liquidasen en en ya en Francia a este grupo que los liquidasen uno uno por uno la historia del envenenamiento de Ortiz y de Ascaso es es espeluznante es verdaderamente casi de de película es decir es de película pero estaba estaba ordenada desde el comité nacional desde el marionet este este elemento secretario del comité nacional una de las personas más más oscuras y en cierta medida más terribles que ha tenido la CNT durante muchísimos años y mira que ha tenido algunos también un poco en fin por ejemplo Horacio Martín de Prieto pero ni mucho menos llegó al nivel de este marianet de este hombre de Mariano Rodríguez Rodríguez Vázquez y de algunos de los que de los que seguían la autoridad de este hombre como secretario del comité nacional y mandaron mandaron sicarios mandaron sicarios es decir aprovecharon una posibilidad de de personas que ya estaban en Francia para que siguiesen a estos a estos diez fugitivos y especialmente a escaso y a urtí y les liquidasen tenían dos cosas tenían dos cosas que digamos que valoraban mucho uno el dinero o lo que pretendían que iba que sería un un tesoro un tesoro más o menos acumulado de francos que suponían que habían acumulado en el consejo de Aragón una fantasía porque nunca supieron exactamente cómo el consejo de Aragón montó su financiación que no la hizo con dinero la hizo con intercambios y la hizo a través de un mecanismo extraordinario de exportación de exportación de productos riquísimos de dinero de alto valor como el azafrán y como el azúcar y algunos otros productos muy apetecibles en Francia etcétera y importando con los con los excedentes de ese dinero importando cantidad de productos que llegaron incluso hasta maquinaria inclusive y esto no les cabía en la cabeza como nunca les cupo en la cabeza el que el consejo de Aragón inventó o desarrolló un mecanismo que venía nada menos que de Proudhon de Pierre-Joseph Proudhon y que y que constituía un elemento ahora mismo de muchísima actualidad porque ahora mismo estamos viviendo prácticamente en ese mundo era una especie de Amazon era una especie de Amazon pero de Amazon entre colectividades y comarcas y que se basaba en una idea de Proudhon que se llamó la sociedad de exposición perpetua la sociedad de exposición perpetua lo habían leído los los sindicalistas porque entonces en los sindicatos había gente extraordinariamente culta extraordinariamente culta que había leído cantidad de cosas no sólo del ámbito del libertario sino de muchas otras cosas de sociología de ciencia etcétera el que el que dirigía el departamento de economía Evelio Servet Martínez este hombre le llamaban el hombre del libro porque siempre llevaba un libro en la chaqueta era un vidriero un hombre que trabajaba el vidrio en el sindicato del vidrio de Zaragoza y este hombre es el que se había empapado por adelante y por detrás de todas las teorías económicas las pocas interesantes y algunas casi desconocidas como esta de la sociedad de exposición perpetua que sirvió para que el consejo de Aragón estuviese en contacto continuo y directo y estableciese un mecanismo de compensación de compensación que no necesitaba dinero era simplemente compensación con valores con valores contables con elementos de intercambio a través de un valor asignado un valor asignado en estas exposiciones perpetuas y que eso sí exigía que en Caspe que en Caspe hubiesen una especie de mercados de visibles en los cuales en un momento determinado viniesen los distintos representantes de las comarcales viesen los productos que en un momento determinado les podían servir y volviesen haciendo peticiones de esto de lo otro de lo demás allá con base a los remanentes descedentes económicos que el departamento de economía del consejo de Aragón tenía con cada una de ellas es decir el departamento de economía del consejo de Aragón estaba directamente implicado con cada una de las comarcales no necesitaban no necesitaban intercambios de dinero necesitaban simplemente estadísticas elementos más o menos contables y suficientes para que en un determinado momento se pudiesen valorizar en esas en esas salas de exposición perpetua siguiendo el método prudoniano se pudiesen valorizar los distintos productos que las comarcales enviaban y que el consejo de economía intercambiaba y no necesitó dinero no lo necesitó pero estos eran estos comunistas eran tan brutos tan burros y los republicanos aún más que creían que todo se hacía con una especie de tesoro que tenían en los sótanos o algo así de estas oficinas hay muchas pruebas del 9 muchas muchas pruebas del 9 de que jamás llevaron llevaron un tesoro con ellos ni tampoco ni tampoco lo llevaron otros por comisión de ellos primero porque pasaron las de Caín en en esos en ese primer exilio de Francia y después pasaron todavía las de Caín aún más en el exilio americano en el que estuvieron y murieron prácticamente casi digamos casi de pobres de solenidad algunos de ellos tuvieron que escotar escotar para poder comprar el ataúd eso es lo que le pasó a este Belio Martínez que efectivamente y iban eso sí conseguían juntar un poco de dinero para conseguir un flete de un viaje y trasladarse donde se moría uno de los compañeros y poderle enterrar y llevar el prorrateo o las contribuciones o el escote de otros compañeros para poder comprar el ataúd y enterrarlo esa es esa es la digamos la fortuna de estas personas que salieron prácticamente con con las armas y poco más y una vestimenta inadecuada que tuvieron que cambiar rápido y vestirse de civiles porque les detuvieron varias veces e incluso estuvieron a punto de extraditarles a España desde Francia dos veces en el caso de Ascaso y que por Chiripa porque se hundió el frente el frente a principios del 39 se hundió el frente catalán y después y un poco antes o un poco después se hundieron otros frentes y la y la república canceló los los convenios de extradición o los elementos de extradición si no algunos de ellos hubieran terminado en cárceles y en campos de concentración como algunos de los personajes que aquí están relatados por ejemplo el de Isidoro Benet en el campo de Albatera es decir las historias de vida que aparecen en este libro son algunas de ellas pues conmovedoras y otras de ellas pues aleccionadoras sobre las peripecias que tuvieron que pasar algunos de estos de estos milicianos que no que salvo algunos que tuvieron una jefatura destacada como Ortiz o como Peñalver pues en realidad llegaron a Alicante y no encontraron barcos y y al final tuvieron que amoldarse a lo que había y fueron detenidos o en todo caso se entregaron y pasaron por Albatera y sobrevivieron casi de milagro como este Isidoro Benet y está muy bien relatado ahí y en fin estas historias de vida que les permitieron luego llegar al exilio francés y sobrevivir y luego traspasar traspasar esa experiencia a sus hijos a su segunda generación que es los que son los que verdaderamente son depositarios y nos transmiten estas historias de vida pero ojo muy interesante en cada una de las historias de vida los geminólogos se empeñaron extraordinariamente para encontrar documentos que acreditasen que decían la verdad que las historias de vida y lo que están contado decían la verdad por ejemplo se acercaban al archivo de Salamanca y revolvían todo lo que podían hasta que encontraban un papel en el que se citase a este señor y se demostrase fehacientemente de que había estado en tal sitio que contaba y además había tenido esa circunstancia que él contaba por ejemplo de Isidoro Benet que encontraron un papel del hospital donde estuvo internado lo encontraron en Salamanca es decir son historias de vida controladas y cotejadas con documentos y eso da un especial digamos un plus a este contenido porque no solamente porque lo hace todavía más creíble sino porque en cierta medida introduce elementos documentales escritos dentro de una historia oral que tiene que tiene sus propias claves pero que a veces no siempre es creíble o no siempre es totalmente asequible o asimilable para las personas que quieren saber realmente lo que ocurrió en fin estos episodios son francamente interesantes claro toda esta historia de esta leyenda de la huida de Ortiz de Ascaso del teniente Gordó del teniente Martínez del sargento Negré de Jacinto Santa Florentina un antiguo colega del sindicato de construcción del mismo Ascaso etcétera esta huida de diez personas efectivamente también está documentada por informes y eso está muy bien introducido por informes que demuestran la digamos la perrillería y la ruindad de los comités de los comités sobre todo el comité nacional que creía en semejantes patrañas y que además hizo de esas cosas verdaderamente un bulo y contribuyó a extender más la leyenda que los propios comunistas construían sobre su propia su propia historia y sobre las historias ajenas porque estaban interesados en destruir las historias ajenas curiosamente esta es otra cosa que me interesa resaltar y con esto termino efectivamente hay un apartado para la reconstrucción del movimiento colectivista y sobre todo el salto del movimiento colectivista comarcal o cantonal como dice a veces Carrasquer pero no utiliza la palabra comarca comarcal que es enormemente precisa y sugerente en Aragón porque y esto es lo que tampoco entendieron muchos que en Aragón desde la época de Joaquín Costa las comarcas eran el elemento central de la vida civil y de la vida social a diferencia de las provincias que eran una construcción artificial las comarcas desde Joaquín Costa y toda la escuela que movilizó constituían un elemento vivo de relación interlocal y de relación social que no tenía por qué ser equiparable a las redes administrativas o las circunscripciones administrativas tipo por ejemplo los partidos judiciales y efectivamente de las comarcas es donde encontraron un primer elemento de expansión y de relanzamiento de las colectividades pero encontraron un segundo elemento de expansión en la construcción regional en el establecimiento de una red de una red regional que pretendía oponerse nada menos que por un lado al Estado y en cierta medida pasarle por delante en las exportaciones al Ministerio de Comercio al propio Estado pero también pasarle por delante al propio Consejo de Aragón que llevaba casi ocho meses trabajando en los canales y los mecanismos de exportación hacia el extranjero y esto es verdaderamente increíble que unos campesinos la mayoría de ellos eran en fin personas algunas de ellas tenían cierta cultura pero otras no tenían nada más que la inteligencia natural pero la usaban extraordinariamente y sobre todo ponían en las colectividades a personas que tuviesen rudimentos técnicos o elementos técnicos muy ágiles y muy aprovechables como por ejemplo los contables como por ejemplo los que tenían contactos comerciales etcétera y efectivamente la red la red regional de las colectividades fue extraordinariamente exitosa y le dio mucho impulso a las colectividades que estaban perdidas y algunas de ellas digamos ya destinadas a arruinarse en cuestión de meses les dio una salida que no creían que tenían y efectivamente produjo una documentación extraordinaria de tipo contable y de tipo de tipo de circulación de productos y de relación con medios de transporte etcétera que efectivamente desapareció pero no desapareció por los propios colectivistas no 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 tampoco desapareció por los cuadros técnicos regionales no la hicieron desaparecer estos bárbaros estos unos porque eran como los unos del partido comunista de las divisiones del ister y de la 30 división que entraron a saco en las oficinas sobre todo en las oficinas regionales de la federación regional de colectividades y se y deshicieron todo el enorme el enorme esfuerzo y y bagaje de acumulación contable yo he encontrado tres tres testimonios tres testimonios que no será necesario leer pero si lo necesitáis o queréis los leo uno es del secretario de la sección campesina del comité regional Braulio Serrano otro es de el secretario de la regional de Aragón Francisco Muñoz en relación con el secretario del comité nacional y un tercero en el que efectivamente una comarcal pide ciertos datos y después de haber pasado los unos por las comarcales y haber hecho desaparecer toda la documentación y le contesta diciendo que ya no tienen nada que se lo han llevado y que están intentando reconstruir están intentando reconstruir lo que ha desaparecido esto estamos hablando de final desde agosto de 1937 hasta octubre de 1937 que se recompusieron algunas unas cuantas colectividades y federaciones comarcales de colectividades y esta es la prueba del 9 esta es la prueba del 9 de que el colectivismo en Aragón nunca fue forzado o no fue forzado sistemáticamente esta es la prueba del 9 cuando se habla de que las colectividades nacieron a la sombra de las divisiones de las divisiones minicianas es de tal de tal ignorancia que es que es imposible cualquier sociólogo lo podría lo podría perfectamente argumentar pero es que no solamente no solamente por la vía de la argumentación es comprobable es que es comprobable por la vía de los hechos la vía de los hechos que supuso que se desorganizaran un gran número de comarcas y de colectividades en cuestión de dos meses y se reorganizaron otra vez casi en los mismos en las mismas colectividades y en las mismas comarcas en cuestión de tres meses y desde octubre de 1937 hasta abril hasta finales de marzo en mediados de marzo en algunas comarcas principios de marzo y en otras mediados de marzo las colectividades volvieron a resurgir pero como es esto como es esto es decir y allí no había ya divisiones estábamos estaba ya en periodo de unidades mejor dicho había divisiones pero militares que tenían sus cuarteles en distintos sitios pero nunca las tenían en pueblos en pueblos donde existían o las tenían en pueblos donde estaban las colectividades pero estaba perfectamente desligado las unidades divisionarias y los cuarteles de los núcleos más o menos civiles y además el ejército del este que es el que dirigía todos estos de todas estas guarniciones militares estaba absolutamente en contra de cualquier interferencia con el mundo económico o de o social de las comarcas y de las poblaciones es decir en condiciones bastante adversas porque muchos de los cuadros que habían creado el primer movimiento colectivista se habían tenido que incorporar a las divisiones muchos chicos jóvenes que habían sido extraordinariamente activos en el por ejemplo aquí se cuentan varios casos en el ETS por ejemplo etcétera extraordinariamente activos no sólo para integrar las divisiones milicianas sino también para organizar las colectividades estos desaparecieron es decir tuvieron que incorporarse a las a las distintas unidades militares a lo largo de varios meses y sólo quedaron los muy ancianicos los muy ancianicos y en algunos casos personas que no que ya no podían incorporarse a las divisiones militares y que no tenían el impulso y el entusiasmo del primer momento y sin embargo recrearon otra vez las colectividades las recrearon prácticamente de la nada y en algunos casos sin documentación porque se le habían hecho desaparecer estos elementos y aún así y aún así cuando los ejércitos de Franco entraron entre la segunda decena y las entre la primera y la segunda decena de marzo de 1938 se encontraron con los almacenes llenos las almacenes de las colectividades y verdaderamente alucinaban alucinaban que cómo era posible que tuviesen tal número de existencias cuando ellos suponían que estaba todo deshecho cuando ellos suponían que habían huido a la carrera y que no y que se y que habían tenido amordazados a las poblaciones pero cómo era esto cuando entraron en el hospital de Binefar un hospital que montaron las colectividades desde Binefar un hospital un hospital con todos los aparatos de hospital etcétera sí ahora mismo acabo efectivamente alucinaron y creyeron que es que lo habían hecho no sé extraterrestres o algo así porque no creían no creían que las colectividades hubiesen tenido tal tipo de iniciativa mucho de las cooperativas y de las cámaras y de las cámaras agrícolas se montaron sobre edificios sobre instalaciones y sobre elementos que dejaron en pie las colectividades y esto se benefició Franco Franco se benefició de los graneros de los graneros dejados por las colectividades de las cosechas que algunas de ellas como la oliva estaban recientemente cosechadas se benefició de las instalaciones ocupó gratis etamore infraestructuras que no pensaba que dispondría y todo así pero pero en una historia que no se ha contado que no se ha contado como tampoco se ha contado la historia de las evacuaciones de pueblos enteros hacia la retaguardia y el acogimiento de grandes masas de personas en pueblecicos que tenían capacidad para acogerles porque tenían colectividad y no se pudo verificar un sistema de refugiados tan extraordinario hasta la época de pues la época de los refugiados de los años 60 o 70 de los conflictos mundiales tanto en África como en Oriente Medio no había existido una capacidad colectiva tal de acogimiento de refugiados como demostraron las colectividades tanto del este de Aragón como de los pueblos catalanes que recibieron masas y grupos enteros de colectivistas que llegaban huyendo de los ejércitos de Franco y esto es otra historia desconocida de las colectividades las colectividades no son no fueron algo digamos etéreo o algo que se creó para fardar para tener para sacar pecho políticamente o socialmente se crearon por la necesidad de la gente de primero abastecerse después de abastecer masivamente a las columnas pero luego para crear unas condiciones y sobre todo una holgura de servicios que jamás habían tenido servicios sanitarios servicios de transporte servicios comerciales servicios asistenciales etcétera y todo eso fue por primera vez creado en España cuando no había ni seguridad social en España no la había entonces ni había tampoco ningún elemento que ahora concebimos como estado del bienestar estas son las historias perdidas que no están contadas pero aquí se atisban entre digamos entre algunas alusiones y otras se van atisbando aquí porque efectivamente las peripecias de estas memorias vitales pues de vez en cuando hacen alusión a estas connotaciones y a estos elementos disponibles en un mundo prácticamente que no fue ni mucho menos arcádico no fue arcádico pero tampoco fue el desastre del que se supone que fue el desastre digamos irracional o digamos el elemento de arrebatador enloquecido de una serie de grupos o cuadros ideologizados no ni mucho menos bueno pues nada más gracias 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 gracias